Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a esta llamada que, ¡ay! Estamos muy emocionadas porque en esta ocasión tenemos a invitada como, como invitada a Jessica Vásquez. Jessica es escritora, conferencista, coach y trabaja especialmente en sanar la relación con el dinero y la energía necesaria para crearlo. Muchas gracias, Jessy, por estar aquí. Estamos muy, muy contentas. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Ale? Jessy, muy bien. Muchísimas gracias. Muy contenta de tener aquí en esta pijamada ya todas con nuestro look pijamesco. Jess también. Estoy muy contenta de tener aquí a Jess, de estar compartiendo este momento contigo, Jimé. Y bienvenida, Jess. ¿Cómo estás tú? ¡Ay! Feliz de estar con ustedes. Me encanta que me hayan invitado y sobre todo me encanta esta onda de venir en pijama. Es rico. Algo que platicábamos antes de empezar esta transmisión y desde, pues, la invitación es que, ¡ah! ¿Qué pasa con este momento covidesco? Y el dinero, porque a veces se ve, pues, presente, ¿cierto? Preocupación necesariamente en cosas físicas, cómo lo voy a hacer, si necesito salir, si no, cómo se transforma esta relación. Repite. En tu mente especialista con esto. Algo que haya saltado a tu mente de, ¡ay! Me he cachado preocupada por esto. Repitiendo la pregunta, porque creo que se cortó un poco, lo que entiendo es, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo está el tema del dinero en esta etapa que estamos viviendo y que se ha despertado para mí? Bueno, primero hablo lo que ha sucedido para mí y luego el espejo, ¿verdad? Mira, yo he pasado por, aquí está el cibarita corriendo ustedes, disculpen. No te preocupes. He pasado por semanas donde me sentía demasiado bien y me sentía culpable por sentirme bien. Y luego dije, ¡qué injusta es la mente, al menos la mía, de que pase lo que pase, de todos modos, la criticona, ¿verdad? Y dije, no, esto es lo que es realidad para mí y lo voy a abrazar y después vendrán otras emociones y también las voy a recibir. Y la emoción intensa para mí vino la semana pasada. En gráfico les compartía, bueno, como que mi alma se desfondó así como una bolsa de papel kraft con naranjas rodando. Y yo creo que eso fue para mí liberador. Dije, ¡ah, perfecto! Decía mi profesor de taekwondo cuando había un combate. O sea, la mejor forma en que estás concentrada en el combate es después de que recibes el primer golpe. Como que, ¡hey, wake up! Y eso era tanto el miedo y tanto el me protejo de no recibir el primer golpe. Pero al contrario, él decía, ábrete y recíbelo porque con esa despertada entonces puedes conectar con el instinto de tus talentos y con lo que tu cuerpo ya sabe. Eso es lo que ha pasado para mí la semana pasada y la semana anterior, esta semana ya fue la rendición. Dije, ok, esto es lo que hay, vamos a recoger las naranjas y de ahí que sigue. ¡Wow! Me parece, eso del primer golpe, nunca lo había pensado, fíjate, o sea, me parece impresionante porque te conecta, como que te centra, te pone en un lugar en el que, ok, estamos aquí ahorita perfecto, ¿qué va a pasar? ¿no? Entonces creo que eso es algo, nunca lo había escuchado, me parece una muy buena como analogía, ¿no? Y justamente ya es, o sea, como que queríamos traer, o sea, tenemos muchísimas ganas de invitarte porque queríamos platicar justamente como toda esta parte de qué onda con el dinero ahorita en esta época, ¿no? O sea, que es un, por lo menos yo lo comparto y lo compartió a Jime, o sea, es un tema que a veces como que está ahí presente, ¿no? Está medio rasposito en la mente, estoy haciendo cosas en esta cuarentena, por ejemplo, pero es un tema que igual está por ahí sonando, quizás abres Facebook y ves como noticias que están medio alarmistas, o sea, ves estas cosas con respecto al dinero que, o sea, ¿qué hacemos? O sea, sí me parece muy importante traer este tema a la mesa y no evadirlo, sino que sea como quizás el primer golpe de, ok, vamos a hablar de este tema, ¿no? Al toro por los cuernos. Excelente pregunta, Ale. Mira, yo creo que el tema del dinero siempre existe y nuestra relación o nuestro no me siento orgullosa con mis prácticas del dinero habían existido antes, lo que pasa es que una situación como esta nada más le sube el volumen, hace muy evidente lo que ya estaba ahí, tan tan. Ya sabes que yo tiendo mucho al silver lining, a lo positivo, en lo constructivo es que pues ya sonó tu despertador monetario, o sea, el mío sonó cuando, cuando no sabía cuánto percibía al mes, o sea, no, no tengo idea de cuánto gano. Bueno, pues sorpresa, qué bueno que ya sonó el despertador y de aquí, de aquí hacia adelante, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero es reconocer que este tema de una relación, vamos a decir, rasposita con el dinero no depende de esto que estamos viviendo específicamente, sino que siempre ha estado, nada más que ahora, insisto, es mucho más evidente. Entonces, lo que toca a mí, y ya sabes que me encanta este concepto de agarrar a la vida por los cuernos, o agarrar, o sea, retomar tu soberanía de la cartera, ok, pues esto está pendiente, ¿cómo hacemos? Esa es una. La otra, es normal que se suba el volumen de esta situación, porque el dinero es relacionado con la sobrevivencia, o sea, tenemos tan, tan anclado de que el, del dinero depende prácticamente mi, mi vivir y mi vida. Entonces, cualquier situación que, que se parezca a, 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 hay un riesgo de mi vida, está en peligro, mi cuerpo físico va pegado con el dinero. ¿Por qué? Porque ambas representan sobrevivir, o sea, y cuando tienes un temor, pum, se, se activa, se sube el tema del dinero. Entonces, por eso es que hoy lo vemos tan presente. Entonces, uno, es normal. Dos, no se hagan, ya existía, o sea, ese pendiente ya lo teníamos. Están como yo, ¿verdad? No llevo al coche a verificar, no llevo al coche. Y ahora que ya urge, ¡ay! Corramos todos. O sea, ya, ya sabíamos que estaba el pendiente. Oye, yo tengo una pregunta. En este, me gustó mucho la analogía de este despertar, ¿no? Que suena al despertador y titín. Así como suena al despertador para algunas personas, despiertan con pajaritos, para otras podremos despertar con ambulancias de que, ¡ah! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! Este, blancanieves y todo está mal. ¿Cómo podemos desmenuzar esa preocupación que podemos sentir? O de, ya vi que está mal, no sé por dónde empezar, este, ¡ah! A lo mejor que esa preocupación está anudada con el dinero, pero ¿de dónde podría venir realmente? ¿Cuál sería el primer paso para desmenuzar esto? Ok, el primer paso es la aceptación. O sea, dejar de pelearme con la realidad. Eso, esto, a lo mejor nadie se inscribió, nadie compró boleto para esta película del cine, pero pues ya nos lo están proyectando. Ya estás ahí, ¿no? Entonces, dejarse de pelear con la realidad. Porque si te peleas o quisieras que fuera diferente y mejor hubieran sucedido, no, no, que no hubiera nada. Y esto es lo que hay. O sea, es una aceptación de la realidad. Y desde lo que sí es real y está presente en este momento, ¿qué puedo avanzar? Esa es la primera, no pelearme con la realidad, ni del exterior, ni con la mía. O sea, tampoco me sirve de mucho el flagelo y es que hubiera y tanto tiempo que he intentado esto y no lo hice. Bueno, pues ya, no sucedió, ¿ahora qué? O sea, imagínate como que te transportan, sorpresa, ya estás aquí, ¡pim! Como si fueras a otra tierra o yo no sé. Pues de aquí lo que hay ahorita. Entonces, la no negación, la aceptación exterior e interior. Y la otra es, sí dejar, darte permiso de sentir lo que sientes. Quiero hacer una acotación aquí, ¿eh? O sea, darse permiso de sentir. No, no es, me voy al drama y sigo en este... Loop. Exactamente. En este hoyo del conejo de Alicia. Hay algo que me gusta mucho, una emoción pura, así puramente. Si es genuina, te dura 90 segundos, minuto y medio. Tan, tan. Si está durando más, es una emoción adulterada, creada por lo que estás pensando de tus viajes al futuro o al pasado. Entonces, para resumir, si te despertaste con ambulancia o con pajaritos, pues, sorpresa, ya te despertaste. No, no queda mucho quejarte de, es que todavía tengo sueño, es que como no apagaron la alarma, ya, ya me desperté. Y de aquí, ¿qué sigue? O, pues, reconocer, me siento cansada. Ok, concedido. Y luego, o sea, es aceptar, no juzgar, no criticar lo que ya no tiene, no tiene sentido. Y tampoco viajar al futuro, ¿eh? Malfuturearse. Yo les digo una cosa. Las buenas noticias es que si están preocupados por el dinero, tienen un cerebro que funciona. Porque tu cerebro está diseñado para anticiparse a problemas, así no sucedan. Fíjate, si no estuvieras preocupada por el dinero, significaría que tienes problemas más graves, probablemente de salud o de seguridad. Exactamente. Entonces, si te preocupas por el dinero, si tu preocupación más grande es dinero, felicidades. Porque todo lo demás en tu vida está tan bien que te da chance de anticiparte. ¡Guau! ¡Guau! Muchas gracias. Ahorita de esta pregunta surge como una pregunta, bebé. ¿Qué pasa, por ejemplo, que, ustedes ya disculparán, no estamos desmaquillando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú despiertas primero o cuando estás viendo que alguien más en tu entorno o con quien estás haciendo equipo está dormido? ¿Es conveniente despertarlo o de, hey, este, ¿qué podemos hacer? O de, tú empiezas a actuar por ti y lo que sigue y esperas a que despierte las personas de tu equipo o no hace nada. O sea, ¿qué es, o sea, qué usaría tu recomendación en este, en este, pues, caso? Excelente pregunta. Yo creo que depende, pero mi experiencia en general es que sanar tu relación con el dinero no requiere proselitismo. O sea, no requerimos testigos de cartera tocándote, oiga, hermana, venga a ver la luz, la palabra del banco. Ok. Porque mientras más insistes, la gente más se resiste. Es como, es como recoger, imagínate que vives con alguien y hay un desorden ahí que no es tuyo. Y en vez de estar, dar y dar de cuándo vas a recoger esos discos, cuándo vas a recoger esos discos, me concentro en el mío. Mi ropa, mis libros, mis discos. Y, pues, sí, la palabra puede inspirar tal vez, pero el ejemplo arrastra. Entonces, hacerte cargo de lo propio, que es lo único de lo que tienes soberanía. Ahora, si ya compartes la vida con alguien, pensemos en pareja, una relación un poco más formal, igual empiezas por ti y hay que abrir la conversación pronto. La forma de abrir la conversación es empezando por mí. O sea, yo lo que haría, yo, Jessica, me siento inquieta de nuestra situación con el dinero. Pero podemos hablarlo en algún momento. Y, por favor, no lo hagan cuando está viendo la televisión o cuando está charlando con las amigas. O sea, en ese momento, no. Es una conversación valiente que se necesita. Y eso hay que hablarlo pronto. En dos fases. Uno, warning. O sea, aviso, esto es lo que quiero hablar. ¿Cuándo podemos hacerlo? No se pongan misteriosas de tenemos que hablar. O sea, es muy específico. Estoy inquieta con nuestro fondo de dinero a raíz de esta situación. ¿Cuándo quieres hablar? ¿El sábado o el domingo? Listo. Y desde ahí, si por algo son pareja y comparten seguramente valores, estilos de vida, metas de vida, pues es, nosotros dos estamos viendo esto y los dos queremos ir hacia ese lugar. ¿Cómo le hacemos? Entonces, depende. En general, no. No obligue, no haga, ya les digo, no haga posroselitismo. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Oye, fíjate que, o sea, me encanta porque, o sea, igual muchas veces no es hacer como el proselitismo del despertar monetario, pero muchas veces estas situaciones como que despiertan la creatividad de familias, de parejas, o sea, de verdad, a mí me parece impresionante porque justamente hoy estaba, yo vivo con mis papás y estoy haciendo la cuarentena con ellos, ¿no? Entonces, estábamos divagando y justamente fue como, ¿y qué podríamos hacer? O sea, ¿qué podría ser beneficioso ahorita? O sea, que es un negocio que funcione, que tenga como un objetivo, el objetivo de servir y que también, pues, sirva a nuestras carteras, ¿no? Entonces, y ahorita que lo comentábamos, antes de empezar a grabar, que, o sea, que nos dijiste, es que estos momentos despiertan, o sea, la creatividad, o sea, de la gente, y nos comentabas, ¿no? O sea, como de la gente específicamente de Latinoamérica. Entonces, eso me, o sea, y así fue como flashback a mi comida, ¿no? O sea, que dije, guau, o sea, está cañón, sí es cierto. Fíjate que ese es un concepto que aprendí de una de mis maestras, mi querida Brooke Castillo, hay que darle crédito a quien crédito merece, y ella dice, las ventajas del constraint, ¿no? En inglés, o sea, la ventaja de la acotación de recursos, y te hace la vida muy simple, y les cuento a título personal, pues, ya que estamos en pijama, ¿verdad? Recientemente estoy en un tratamiento médico que tiene muy acotado el tipo de alimentos que me van a beneficiar, y yo así, en toda mi frustración y tristeza, y me decía mi hermano, bueno, lo positivo de eso es que, pues, ya no te vas a preocupar porque vas a comer, ya sabes que siempre hay que comer lo mismo. Me dio mucha risa y dije, ay, qué chistoso, pero de verdad no sabes, el silencio en mi cabeza, o sea, ya no, ya, ya, entonces tomé una decisión, la decisión es, voy a seguir el tratamiento, esto es lo que dice, tan, tan, o sea, ya no hay fuga de energía, ni estar, sabes, que como un pie adentro, un pie afuera, sí, no, sí, no, ese jaloneo se evita. Lo mismo sucede con este tema, cualquiera que sea la situación, bueno, ya, estamos en esto, ahora, ¿qué? Y cuando hay, te digo, restricción de recursos, no solo, cuando hay restricción de dinero, o si tienes la percepción de que el dinero está restringido, te vuelves muy creativo. Y me gusta mucho, te ayuda a conectar con los recursos que ya tienes. Pero seguro les ha pasado antes, o sea, a ver, tengo que ir a una fiesta de disfraces, no compré disfraz, esto es lo que hay en mi clóset. Sorpresa, me pongo el vestido de novia de la mamá y soy la novia del cementerio. Y lo resolviste así, o sea, no, no, nada más me pasó a mí, no sé. Ah, sí, sí, sí. Papel de baño sobrante del co... La momia. La momia. Ya es tu madre de Halloween. Es que en serio, o sea, Ale, y tú debes tener mucha más experiencia en eso. A ver, tengo una entrevista, tengo que quedar súper bien, no tengo, tengo para una cosa, ¿qué me compro? Y lo primero que tú haces, Ale, es ¿qué hay en tu clóset? Sorpresa, no tienes que comprar nada, a lo mejor un súper collar. ¡Listo! Entonces, a lo que voy es, ya estamos acostumbradas a ser creativas, o sea, sorpresa, es cumpleaños de mi amiga, voy a final de la quincena, ¿qué le regalaré? Ya sé, le hago un playlist y un collage y no sé qué cosa. O sea, ya lo hemos hecho antes, esto es otra situación similar, tan, tan. Sí, desde como, ¿qué tengo en el refri para hacer hoy de comer? O sea, tan simple como eso, ¿no? O sea, hemos resuelto muchas cosas gracias a nuestra creatividad, eso es, eso es maravilloso. Y ¿saben qué? También veo el, sí, ver lo que tenemos y además el que es esencial para mí, o sea, o para cada quien, el que, pues, a lo mejor no es esencial que yo tenga un, no sé, súper megacarrismo, porque ni puedo salir, ¿verdad? A lo mejor para mí lo esencial es la movilidad y de qué otras maneras puedo tener esa movilidad. A lo mejor no va a ser en coche o a lo mejor no va a ser en, cuando podamos salir, en eso que yo estaba viendo como tan evidente, pero cuál es la raíz de nuestras necesidades, ¿no? Y aquí quiero preguntar, ¿estas como necesidades esenciales o cosas que, pues, son lo que necesitamos, pueden ir cambiando a lo largo de la vida o no, o van teniendo diferente proporción de importancia? Esto en vistas de cuando salgamos al mundo de nuevo, poder tenerlo bien claro y entonces redirigir o poner más atención a eso que ya descubrimos que para nosotros es esencial. ¿Qué pasa si nos damos cuenta en este, en esta cuarentena que lo que estábamos haciendo no es lo esencial? ¿Es posible cambiarlo o, ah, qué podría pasar? Soltarlo. Mira, dicen mis amigos de Access, puedes elegir en incrementos de 10 segundos. Está maravilloso. Y hoy en la mañana escuchaba, no me acuerdo a quién, para darle el crédito, pero decían, mira, el spam de atención del ser humano es de 7 a 10 minutos, ¿no? Entonces, esa es una maravilla porque si de 7 a 10 minutos estaba preocupada por un tema, los siguientes 7 o 10 puedo reenfocarme a otro. Entonces, te respondo en dos sentidos. La primera, las necesidades son las mismas. Depende del autor que leas, está Maslow o están otros. A mí me gusta mucho el enfoque de la comunicación no violenta, que dice, hay necesidad de conexión, de descanso, de juego. Esas siempre son las mismas. Lo que puede cambiar es tu forma de satisfacerla. A lo mejor a los 6 años, como el Sibarita, pues el juego lo satisfaces siendo el Capitán América. Y a los 43, como yo, pues el juego lo satisfaces pintándote las uñas en una pijamada. Entonces, pero la necesidad, respondiendo a tu pregunta, la necesidad es la misma. Sí cambia en prioridades a lo largo de tu vida. Sobre todo va cambiando porque es a la que no le habías hecho caso, sale y te jala. Mamá, aquí estoy, aquí estoy. Ponme atención. Eso es lo que pasa. ¿Y qué hacer si te das cuenta que lo que antes no era esencial? Pues qué maravilla. O sea, cambiarlo y realinearlo. Porque igual te has dado cuenta antes, ¿no? En otros momentos de, este no es el novio que yo ya quiero. Lo votaré. Y listo. O sea, lo hemos hecho antes. O sea, es que yo estoy impresionada porque, o sea, digo, no, es que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, todo ya, o sea, eso me parece así como, o sea, porque quizás es una circunstancia nueva, porque como habíamos comentado en algunas pijamadas antes, Jime, pues nunca hemos experimentado una pandemia mundial, ¿verdad? Pero, o sea, pero eso de, de todo lo que puedes ahorita ocupar, todas las herramientas que ahorita puedes ocupar, ya las tenías ahí. Y puedes empezar a traer unas nuevas, puedes mejorar, cambiar algunas otras, pero es impresionante que, o sea, que cosas ya has resuelto. Y eso a mí me da muchísima paz porque digo, oye, pues entonces, pues no tengo por qué caer en pánico, porque muchas cosas yo ya las he resuelto de alguna u otra manera. Quizás sí es una circunstancia nueva, efectivamente, pero siempre he tenido la capacidad de resolverlo. Y eso me parece impresionante. A mí me da muchísima paz. Pues aquí estamos. Hemos sobrevivido nuestros peores momentos, cualquiera que esto sea. Déjame construir sobre la pregunta que me hacía Jimena hace rato. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el paso cero? Después de aceptar la realidad y ya desperté y de aquí para adelante, y evitar el proselitismo. Como el dinero está asociado a sobrevivir, lo primero es con curiosidad, y mira qué es lo bueno de los números. Los números nos mantienen honestos. Entonces, muchas veces la generalidad, o sea, cuando generalizamos, nuestra mente se confunde mucho y funciona mejor con temas específicos. Entonces, fíjate qué diferente. Hasta el cuerpo lo vas a sentir. Estoy preocupado por mi futuro de dinero. Acá, hasta esotérico en las nubes. Pero cuando lo bajamos, a ver, específicamente cuánto necesitas para esta semana o para los siguientes tres meses. Específicamente cuánto. Ah, me relajo mucho porque es una cantidad. Y lo que yo he visto, híjole, yo creo que 10 de cada 10, ya cuando la gente hace sus números y toma esa medicina monetaria, la situación está mucho mejor en la realidad de lo que estaba en sus cabezas. Ahora, te voy a decir una enorme ventaja. Los mexicanos, según el INEGI, no de este senso, el último que se hizo, los mexicanos gastan el 40% en comida y el 30% en transporte. Situaciones que hoy puedes disminuir radicalmente. O sea, el transporte no vas a gastar. Es maravilloso. Ese dinero, pues ponlo en otro lado, lo reasignas, ¿sabes? Y ¿sabes qué? También me dio muchísima serenidad en temas de dinero. Cuando yo renuncié al mundo corporativo, dije, a ver, en términos de sobrevivir, digamos, de mantener mi cuerpo vivo y respirando. ¿Qué es lo que necesito? Sí, así honestamente, ya lo esencial, pues desayunar, comer, cenar. Perfecto. Y hasta se me hizo un juego. ¿Cuál es la forma, cuál es el desayuno más barato que puedo conseguir, pero nutritivo, ¿sabes? Entonces, cuando me di cuenta que en ese entonces podía desayunar con siete pesos, hasta con aguacate, o sea, dije, pues me relajo porque con siete, o sea, la comida de toda una semana me puede costar 250 pesos de toda una semana. Pues me relajo, si en mi cuenta tengo mil, sorpresa, tengo para comer un mes. Ya. Y de ahí, ¿qué sigue? Entonces, cuando tú eres capaz de reconocer cuál es el esencial y te das cuenta que es tan, normalmente es tan alcanzable y tan cerquita, puta, te relajas, pero maravilloso. Y la otra es, bueno, ¿dónde podemos ajustar los esenciales? Ya, hablando muy práctico, bueno, planes de teléfono celular, servicios que no estés, pues disfrutando, punto, los vamos a reasignar. Y eso te va dando espacio para pensar con serenidad. Me quedo entonces con, y esto es pregunta, porque mi pregunta siguiente era, ¿cómo podemos separar la serenidad de la cartera? ¿Sería entonces ver los números tal cual son? Sí, 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 sí. O sea, ya que estás, primero digo, oh, sorpresa, desperté con la alarma, se siente de la fregada. Pues sí, concedido. Y luego, ¿y luego qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer este valiente acto de mirar, de veras, ¿qué es lo esencial? La renta de mi casa, y si no tengo, y si me cancelan la renta, ¿al sillón de quién me voy a ir? O sea, fíjate, todas las historias, o bueno, no sé las de ustedes, pero todas las historias terminan en, las mías, terminan en Jessica viviendo debajo de un puente, empujando un carrito del súper, divorciada y sin hijo, vendiéndose, vendiéndose ostiones con limón. Te voy a fin de ostiones con limón, oígame. Sí, ¿no? Claro, sí, sí. Pero si te das cuenta, ok, ese es un futuro probable, y tendrían que pasar como que demasiadas cosas para que yo debería llegar ahí. O sea, tendrías que esforzarte para llegar a ese punto. Demasiado, o sea, como que, y eso también me dio mucha tranquilidad. Este tip me lo regaló Jenny Blake. Decía, pues hagan una lista, o sea, ok, se me acaba lo que me dieron de liquidación, por ejemplo, qué sorpresa, me tocó recorte, fele, aquí están, tu dinero, sale, se me acaba y luego, ¿qué voy a hacer? Y ella decía, pues hagan una lista de todos los activos que vas a empezar a agilizar o todos los gastos que vas a empezar a ajustar. Y entonces, bueno, pues si esto me pasa, pues vendo las acciones de la otra empresa y si sigo sin tener dinero, pues vendo la camioneta y si sigo sin tener dinero, vendo la bicicleta y voy a vender las joyas de la abuela y voy a, o sea, como que había un largo, largo, largo camino para de veras llegar a eso. Entonces, eso tranquiliza la mente. ¿Tengo? Ay, perdón, ya. Dale, dale. Tú dale. Ya que alcanzamos ese punto de tranquilidad de que no soy mi cartera, tienen que pasar muchas cosas, me tengo que esforzar para ser esa mujer del carrito para que la dignidad pase, ¿qué pasa cuando ya logremos esa serenidad, ese momento de, ah, ok, calma, voy a seguir? ¿cómo podemos de alguna manera mantenernos inmunes o proteger esa serenidad de lo que pasa en el exterior? Porque, pues, en este momento es muy fácil compartir de, yo estoy preocupada, yo también, entonces, es como, siento como si dos bolas de Play-Doh se agarraran y se hicieran una bola grande, grande, y ya fuera de esas que crecen con el agua y, ah, la preocupación conjunta se hace horrible. ¿Cómo podemos no entrar en ese punto o de, no voy a hacer tu bola que se va a hacer grande con el agua, voy a proteger esto? ¿Qué, qué es alguna recomendación que tú darías o algo que a ti te haya servido? Tengo tres. La primera, eh, higiene mental, o sea, así como, te lavas las manos, como dice el cibarita, dorso, dorso, palma, palma, vueltas al mundo, así, ¿no? Entonces, así también, o sea, una higiene mental de estoy pensando otra vez y hay pensamientos que no te son útiles, de veras, entonces, suéltalos, no te involucres en ellos. Entonces, la primera, higiene mental, no es que te hagas inmune, sino que es como el baño, se recomienda todos los días, diario, 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 hacer ese tema de limpieza mental. La segunda, desconectarte de, o sea, no hago corriente, no hago tierra, ¿no? Este, está buenísimo, no sé si en sus tiempos, porque ustedes son muy jóvenes, se acostumbraba a esto de los toques, ¿no? Y mientras no nos, ah, ah, gracias. Bueno, cuando yo iba a la cantina me contaron que hay un señor de los toques, y ahí está, ¿no? Y entre más estén agarrados, el toque, pues, te da más fuerte, ¿no? Se siente más mientras más personas son, por eso justo te decía, Jimena, ¿cómo no sentir los toques? Pues, suéltalos, pues, no te conectes a los toques, suéltalos y diviértete estos aquí, velos nomás, electrocutándose, listo. Entonces, en la segunda, no te conectes y ahí puedes hacer una curaduría de qué cuenta sigues, qué noticias sigues, cuántas veces al día las ves, y les voy a decir algo, me falta investigar específicamente el porcentaje, porque estoy por dar una clase la próxima semana, pero las malas noticias son negocio, o sea, es lo que más consume la gente, las malas noticias son negocio y por eso existen y son las que más se reparten y se ven y se comparten y demás, todos queremos, la miseria ama la compañía, entonces, tu atención a lo que prestas atención es una forma de votar también, entonces, si tú quieres que ya no haya de eso, pues, no lo consumas, o sea, no quiero que haya piratería, pues, no compro cosas piratas y deja de haber mercado y deja de ser negocio y deja de existir al último, ¿no? Y la tercera, esta es reciente, antes yo pensaba que tenía que protegerme de esa energía, sobre todo siendo sensible, ¿no? De que no, me tengo que proteger del exterior y ya sabes, mi burbuja y el huevo áurico y que nadie pase y que la chingar, y lo que ahora me ha funcionado mejor es ser la energía preponderante de mi vida, o sea, yo soy el centro, ¡fum! Y en lugar de contraer y proteger mi ser, no, lo amplifico y como que me imaginé una explosión de una estrella así gigante, no, o sea, extiendo mi ser más, 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 y yo soy la energía predominante de mi vida, ¡fum! ¡Wow! Me encanta porque aparte, ¿sabes qué? O sea, ahorita con las recomendaciones que nos das, creo que justamente, ¿no? O sea, no es como que la cuestión de, ay, Evade, no consumas noticias, o sea, igual y sí te limitas a qué quieres consumir, pero también haces una energía y haces como un momento responsable de, ok, me puedo sentar a ver mis números y puedo ver qué es lo que está pasando real, o sea, en mi vida, ¿no? O sea, fuera de, ah, o sea, todo ahorita, lo puedo hacer responsablemente, lo puedo hacer tranquilamente, lo puedo hacer con mucha paz, con mucha calma, sin como, sin meterle todo este como el juguito de que pueda existir afuera, ¿no? De, ay, no, es que la crisis, es que, entonces, lo puedo dejar eso afuera y ser responsable nada más de lo que a mí me corresponde y justo expandir eso, o sea, creo que eso es un cambio súper fuerte porque de repente es como que, bueno, no leo noticias para no darle como toda mi energía o no, no sé qué, o me desconecto y todo, pero, o sea, sí, sí puedes hacer eso, pero también dale la parte, o sea, enfócate en lo que tú puedes manejar, o sea, no nada más como que te desconectes del exterior, sino conéctate a lo que tú ahorita estás, o sea, a ti, a tu soberanía, a tu cartera, ¿qué está pasando? O sea, esa, eso como que requiere mucha valentía también, o sea, requiere muchos cojones, como dices tú, y, y es como, ok, lo puedes hacer responsablemente y en calma, y creo que ese es un regalo impresionante que te puede dar, o sea, este momento, ¿no? O sea, me parece fabuloso. No sé qué opinas tuyes. Me quedé pensando en lo que platicaba con Jimena de cosas de adultos, es tu gran oportunidad para dejar de ser Peter Pan. Ya, güey, o sea, crece, crece cosa, bebé, ya, tubo, para adelante, ¿no? O sea, cómo soy responsable de mí y como está esta cita que compartiste hoy, Jimena, de Echeverría, me hago responsable por mí y además puedo contribuir para otros. Ya, hagámonos adultos, punto. O sea, no sé, porque a veces, bueno, a mí me pasó, pues probablemente en el exterior yo tendría como 31 años, pero mi cartera tenía como 12, yo creo, o sea, no sé qué pasa, no sé cuánto tengo para el retiro, no tengo ni idea. Entonces, como que va siendo un momento de que tu cartera también, pues, cumpla 18 años y su mayoría de edad y qué padre, goce de los beneficios y de las obligaciones de una cartera adulta. ¡Wow! Sí, que estamos... ¡Crescamos! Oigan, me ha encantado este... Ay, siento que, no sé por qué no tengo mi rascador de ayer, de que han salido muchas cosas de... ¡Pum! ¡Pum! Y ¡Pum! O sea, ¡Oh! Con loco... Trae su... Se trae su barriso así como... Con ese boom que más me quedo el día de hoy es el... El... Soy la energía preponderante en mi vida y amplificarlo. O sea, el... Sí, muy chido porque convivo con los demás, pero a ver, lo que decías tú, Ale, céntrate en lo que te toca hacer ahorita. ¿Cómo va a repercutir en los demás? Ok, sí, si los demás van a despertar, está perfecto. Yo ya desperté, yo estoy haciendo esto, vi mis números en honestidad y calma, aparte de que ya me calmé de que corrí como cenicienta, ya, te relajaste, pero además tú tienes ese poder de subir la energía de lo que tú estás haciendo. O sea, si quieres ser preocupación, pues adelante, tú eres tu energía preponderante, ¿no? Si quieres ser calma, pues adelante también. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué pum con esto último de, bueno, ya es, o sea, como que ya es hora de que tu cartera también crezca? O sea, siento que son los 15 años de mi cartera, ¿sabes? Es como la presentación de la sociedad de mi cartera. Es la última, muñeca. El bal. Entonces, o sea, siento que esa parte como de, oye, sí es cierto. Y en algún momento tú y yo lo habíamos comentado, Jime, que es como, güey, puede ser como un, o sea, yo había visto un video de los millennials, que no sé qué, es como la parte para pasar a la adultez de los millennials, ¿no? Entonces dije, oye, y ahorita lo que dice Jess, dije, pues sí, o sea, es que nuevamente, o sea, puede ser una oportunidad y esto ya se había presentado, o sea, seguramente no ha sido, en mi caso, la primera vez que ha sido como que, oye, oye, ponle atención, oye, ¿no? Y ahorita es como que, pum, pues ya ponle atención. Y igual lo puedes no hacer, ¿sabes? Está, o sea, puedes no hacerlo y no pasa nada, bueno, pero, pero tú eliges como qué puedes hacer con esto. Entonces, pues yo, luego les mandaré la invitación de los 15 años de mi cartera porque yo con eso me quedo. Jess. Yo para concluir, les diría, cuando yo estudiaba la maestría, era, era una cosa durísima porque estaba trabajo, maestría y no sé cuánta cosa y era una situación muy intensa y entonces había proyectos y tareas y todo. Y entonces me acuerdo mucho que una de mis amigas decía, a ver, un problema a la vez, una tarea a la vez. Sí, pero todavía falta la de economía. Sí, pero ahorita no. O sea, esa es para dentro de dos días, está bien, vamos a hacer la que se tiene que entregar hoy en la noche. Luego lo demás, o sea, una por una, una por una. Entonces el tema del dinero, en vez de que ahorita te voy a decir, no, y el retiro y mi casa. A ver, comadre, ¿me tiene para comer hoy? ¿Tiene para pagar la renta hoy? Sí, los siguientes tres meses sí. Ok, ¿qué más sigue? A ver, las tarjetas, ok. Tranquilo, o sea, velo formando, velo formando. No, no tiene que resolverse todo de inmediato. Entonces, con eso me voy y muchas gracias por ayudarme a cubrir mi necesidad de conexión y mi necesidad de juego y mi necesidad de diversión. Muchas gracias por estar a ti, Ale, a ti, Jess. Jess, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué pueden, o sea, ¿qué estás haciendo? Muchas gracias. Mira, en mi casa digital es Jessica Vázquez, Jessica con J y doble S, Vázquez con Z a las dos punto com, ahí estoy felizmente y mi red social favorita es Instagram y a Instagram lo que más le tengo que agradecer es que me haya traído a Ale a mi vida. Así que, ahí disfruto mucho, ven el detrás de cámaras y todo, también me pueden contactar por ahí. Muchas gracias. Gracias. Así no me pueden encontrar. Ay, a mí me pueden encontrar. Me interrumpí. Estoy muy emocionada con los químicos. Ay, sí. O sea, mi mente voló una cartera con encaje, o sea, ¿para qué? ¿Con vestido? Sí, o sea, ¿sabes qué, Ale? Hazlo, hazlo, porque es un acto de psicomagia, pues, sí, hazlo. Nos invitas y ahí vamos las otras carteritas, la cartera tía, a la mamá. Te lo juro, me puse de, la pondría rosa o azul, o sea, pero bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, en ale-insideoutstyle y Jime, Jime se nos quedó toda la risa, a ver nomás. Mira, lo bueno que le quedó una escena que le favorece. Sí, sí. ¿A ti, a dónde te podemos encontrar, Quintanis? Estamos en Instagram como cosas-deadultos y pues ahí veremos más cosas de estas. ¡Ah! Me encantó esta pijamada, muchísimas gracias. A mí también, muchísimas gracias, Jess, muchísimas gracias, Jime, las admiro, de verdad, gracias por traer su energía, su magia, su conocimiento y sus buenísimas preguntas, como siempre, a esta pijamada. Gracias también a todas las que comparten este espacio con nosotras, de verdad, lo hacemos de todo corazón y esperando que todo esto con muchísimo respeto y con muchísimo cariño sea funcional y sume a sus vidas y en este momento. Entonces, les mandamos un beso y muchísimas gracias. ¡Nos vemos! ¡Chao!